Hola a todos, hoy os proponemos un riquísimo bocado para cualquier hora del día Tosta de queso fresco con membrillo, nueces y miel Y para esta tosta tan rica necesitamos Dos rebanadas de pan, o las que queráis Queso fresco, nueces, membrillo y miel Tostamos el pan Y ahora vamos a cubrir toda la base de queso fresco Mmm, que rico Luego le daremos un toquecito con unas lonchas de membrillo Ponemos unas nueces que le dan el toque crujiente Y acabamos con la suavidad de una miel de flores Así que aquí estaría esta riquísima tosta Fácil, rica, sana y deliciosa ¡Que aproveche!